El yerno de los Tows ha ratificado ante el juez el acuerdo con la Fiscalía en el que acepta dos años de cárcel por homicidio imprudente, aunque evita ingresar en prisión y repetir el juicio. Lluís Corominas fue absuelto en 2011 por un jurado popular, tras matar a un supuesto ladrón el 9 de diciembre de 2006 en una vivienda de sus suegros, cuando ejercía como coordinador de la seguridad privada de la familia Tows. Un veredicto que, según el Tribunal Supremo, fue arbitrario y mal fundamentado, por lo que ordenó, con el aval del Constitucional, repetir el juicio ante un nuevo jurado popular. Algo que no sucederá con la ratificación del acuerdo al que se ha llegado en la Audiencia de Barcelona y que era valorado satisfactoriamente por el abogado defensor de Corominas. Hoy se ha dictado una sentencia de conformidad en un asunto que ha sido, yo creo que excepcional, lo dijimos también en 2011, y un asunto excepcional requiere también de soluciones excepcionales, como es un acuerdo de conformidad. Y además este acuerdo es más que razonable, es muy razonable para todo el mundo y desde ese punto de vista, yo creo que todo el mundo puede darse por satisfecho. El yerno de los Tows ha aceptado una condena de dos años de cárcel que la Fiscalía no pedirá que se ejecute por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional, así como indemnizar con 60.000 euros a los padres del supuesto ladrón al que disparó mortalmente, prestar servicios a la comunidad y comparecer en sede judicial periódicamente en el plazo que se determine. La familia de la víctima ya estaba apartada del proceso desde que en enero pasado Corominas le pagó una indemnización de cerca de 300.000 euros. A su salida del tribunal, acompañado de su mujer Albatous, Just Corominas ha afirmado que estaba cansado y que por fin había acabado todo.